Dentro de los operadores puede haber matices, pero solo matices. ¿Trump no es medio antisistema? No, 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 para nada, es como que me diga mi ley, es antisistema, no. Eso lo de Bauti Hill lo dice. Bueno, entrevistaba a Bauti Hill, ¿qué querés? ¿Qué le pasa con Bauti Hill? No, no, lo detesto. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? Un temita ahí. Ah, tiene. El abuelo es Nick Castillo. Bueno. Ah, qué, ahora entiendo. No, no tiene por qué protestar. No, él sí, le pasa a él. Sí, bajó a la vea Defensor. El abuelo es Defensor. Nick Castillo fundió Defensor. El partido coloreado, la Federación Uruguayá de Básquetbol. También. Entre otras cosas. Y no más cosas porque no pudo. Él quiere mucho en el Castillo, como digo. Saluda Nick Castillo. Pero no tiene nada que ver. Es el rey Midas, pero al revés. Pero escuche, sí. Todo lo que toca lo escuché. Pero no tiene nada que ver el Nieto. ¿Por qué le endilga al Nieto? Porque votan las elecciones de Defensor siendo hincha de Peñarón. Quieren ver el Nieto también. Claro. Bueno, no sé. Pero es un tema de fútbol. Es un tema menor. ¿O no? Para usted es muy importante. Para mí es importante. Usted no ninguné el fútbol. Yo no ninguné. Hoy un... Me lo mandaste vos. Un jugador que dijo que... ¿Gota Salle? No, que habló de la Agenda 2030. Un jugador... Sí, de España. De España. ¿Por qué fue? Brillante. Un jugador brillante. Y los jugadores tienen una voz importante. Tienen. 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 Ese sido. Acá encontré lo del jugador. Alex Bernal. El jugador español. Que había tenido problemas con Valverde. Fue ese, ¿no? Gracias, pero no pida perdón. Refiriéndose a... Al Rey Felipe. Sáquenos de la Agenda 2030. Muy bien. Muy bien. Alex Bernal. Por lo de Valencia, ¿no? Ah, ¿otro? Hay otro más. Escuchá, escuchá, escuchá. Nos están manipulando, creando documentos para engañarnos con el cambio climático. Ah, mirá. Es una orden mundial. Es hora de salir de ella por nuestro fútbol. Mirá qué bien. ¿Dónde juega? Ni idea. En España. ¿En el fútbol español? Bernal. ¿En el fútbol español? Una denuncia de la ingeniería. El Dense. Una denuncia de la ingeniería climática, ¿no?